¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La sondra son lidera de cambia Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Tiene el corazón Y el alma mía Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Música 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 Te acordarás de mí Música Toda la vida Te acordarás de mí Música Mientras yo viva Música Te acordarás de mí Música 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 Vida mía Que la vida Sin ti no la quería Entre el corazón y el alma mía Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida